porque la primera placa que entregamos nosotros precisamente fue 12 francisco la primera placa de manera que el oficial tiene su placa le agradecemos el nombre de todos que haya venido estábamos hace tiempo que viniera por segunda vez tenemos amigos como manacho el choro y el amigo siempre así entonces aquí se va a entregar y quita las fotos pero ahora él era el que te va a cañar ahora se cambió y este es el periódico donde sale la invitación gracias a ustedes en los días de ahí en todo momento lo que hacen es revivirlo en el pasado y aún no está en el pasado y la muy poca gente se acuerda de uno y cuándo se acuerdan que por lo menos lo creen a uno por la vida y a uno está por cinco años así fue como ayer y ahí hago cinco años yo voy a poner esa foto en el recuerdo yo la tengo yo soy gracias por la invitación y cuando quieras como requiero feo estamos aquí en campo aplausos 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 aplausos